Mi nombre es Carlos Trillos, soy médico, epidemiólogo, investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario, investigador principal de un proyecto que es terapia cognitivo-conductual, una terapia psicológica que ha mostrado un gran impacto en el manejo de ciertos problemas. ¿En quiénes? En personas que tienen un trastorno por abuso de sustancias psicoactivas, de consumo de algunos productos que son complejos como tal. Y por otra parte, esta terapia cognitivo-conductual se busca reforzar con un aplicativo móvil para que se dé un mayor impacto en la población objeto, especialmente en población joven. Y por otra parte, busca medir la calidad de vida. El proyecto se hace conjuntamente con la Subred Sur, con el CAP San Benito, que es donde está la Unidad de Salud Mental, y lo que se busca es específicamente apostarle a la innovación con una articulación de la academia, del sector público y del sector privado, específicamente para tener un mayor impacto comunitario. Este proyecto constituye una apuesta por la innovación sobre la base de una estrategia terapéutica que ha mostrado tener efectos positivos sobre la población con trastornos del comportamiento, con consumo de sustancias psicoactivas. Desde la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, fomentamos el desarrollo de capacidades investigativas e innovadoras que fomenten el conocimiento, la innovación y la tecnología, aportando el mejoramiento de la prestación de servicios de salud. Continuamos incentivando, promoviendo y desarrollando actividades en investigación e innovación, fortaleciendo las competencias de nuestro talento humano y generando conocimientos para la solución de problemas mediante la investigación.